Llegó el 2025 y si estás buscando la mejor alternativa para poder instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone o en tu iPad, este vídeo estoy seguro que te encantará. Así que, ¡comencemos! Para este tutorial estaremos utilizando el sistema de Flex Store. Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este vídeo para que puedas accederlo. Lo más importante es que tienes que utilizar Safari para poder abrir este enlace. Y el sistema de Flex Store, como estás viendo aquí, es un sistema que te permite instalar aplicaciones directamente desde tu teléfono. No se falta una computadora, no se falta hackear ni hacer jailbreak en tu iPhone o en tu iPad. Simplemente estarás utilizando un sistema que podrás utilizar directamente desde tu teléfono para que puedas instalar prácticamente cualquier aplicación que tú quieras. Para poder instalar esta tienda de aplicaciones alternas en tu dispositivo, simplemente apretamos aquí el botón de Get. Y ahora lo que tenemos que hacer es añadir esta aplicación web directamente a la pantalla de inicio de tu iPhone o en tu iPad. Y para poder hacer eso, apretamos aquí el botón de Compartir y bajamos un poquito más hasta encontrar el botoncito de Agregar a Inicio. Aquí puedes cambiar el nombre, pero yo te recomendaría que lo dejes así, tal como está, para que puedas tenerlo aquí disponible en la pantalla de inicio de tu iPhone o tu iPad. Una vez lo tengas instalado, pues simplemente apretas aquí el botón de Flex Store, te estará apareciendo este mensaje diciendo que si quieres recibir notificaciones, yo te recomendaría que lo actives para que puedas tener acceso a las notificaciones. Por si acaso se actualiza alguna aplicación o quieres tener acceso a, por ejemplo, avisos de lo que esté pasando en la misma, pues te recomiendo altamente que actives esto. Para poder comenzar a utilizar este servicio, vamos a ir a donde dice Device y ahora vamos a ir a donde dice Add Device, que sería añadir dispositivo. Aquí te estará apareciendo una alerta de que quiere instalar un perfil y esto será muy importante para que puedas vincular tu iPhone con esta tienda de aplicaciones y puedas instalar lo que tú quieras. Aquí se descargó el perfil y una vez hagas eso, pues vamos simplemente a la parte de configuración y vamos a ir a la parte de general. Bajamos un poquito más a donde dice Administración de dispositivo y VPN y aquí te estará apareciendo el perfil descargado, le das aquí a la parte de UDID de Flexstore, le das aquí instalar, te estará pidiendo el código de seguridad y luego estaremos siguiendo este tutorial. Una vez escribas tu código de seguridad, simplemente le das a instalar, se estará obviamente instalando este perfil y ahora cuando vayas directamente a esta parte de Flexstore, vamos ahora a regresar a Flexstore, estaremos viendo aquí nuestra información y aquí estará apareciendo la parte del UDID confirmando de que en efecto se ha vinculado este sistema de Flexstore con tu dispositivo. Cabe la pena mencionar que para poder utilizar este servicio vas a tener que pagar una suscripción ya sea mensual, anual, etcétera, para que puedas tener acceso al certificado que es necesario para poder instalar las aplicaciones que están disponibles en Flexstore. Debes de recordar que estos certificados no son gratis, así que desafortunadamente si quieres tener un sistema que funcione directamente en tu dispositivo sin computadora, esta es la mejor alternativa y es una alternativa de paga. Una vez tengas tu suscripción ya pagada y todo vinculado, pues vamos a simplemente a buscar una aplicación. Aquí yo busqué Fortnite para que puedas ver de que puedes encontrar prácticamente cualquier aplicación. Le damos aquí a Fortnite y el proceso de instalar la aplicación es uno bastante sencillo, simplemente apretas aquí Sign Up, que sería firmar la aplicación utilizando el certificado que compraste por el cual te estás suscribiendo a este servicio. Y aquí simplemente le das aquí Instalar y ya ahora simplemente el proceso comenzará de instalación de la aplicación. Como puedes ver, aquí va el progreso en la parte de biblioteca de aplicaciones para que puedas tener acceso a prácticamente cualquier aplicación utilizando Flexstore. Como puedes ver, luego de varios segundos ya el juego se ha instalado utilizando Flexstore, aunque obviamente tengo que descargar otros archivos más para poder jugarlo. Como quiera, aquí estás viendo de que en efecto este sistema sí funciona. Además de poder instalar prácticamente cualquier aplicación que está disponible en esta tienda, digamos que por ejemplo hay una aplicación que encontraste o que no está disponible en Flexstore y quieres instalarla y tienes el archivo .ipa, pues aquí en la parte donde dice Signer, que sería pues obviamente el firmador o el sistema de firmar aplicaciones, vas a poder buscar la aplicación que tengas descargada en tu dispositivo. Vamos aquí a buscar algunas que yo tengo aquí para poder probar, para que puedas ver cómo es que funciona. Digamos que por ejemplo no está disponible Dolphin, que sería el emulador de Gamecube para los equipos de Apple, pues simplemente de aquí Sign Up y estoy ahora firmando esta aplicación. La estará subiendo a la nube para que obviamente puedas firmarla y luego la estará descargando una vez ya firmada para que la pueda utilizar e instalar sin ningún problema. Desde aquí Instalar para que obviamente se instale la aplicación y así como vimos anteriormente con la parte de Fortnite, se estará descargando la misma para que la puedas utilizar sin ningún problema. Luego de varios segundos ya la aplicación está instalada, la vas a poder encontrar aquí en aplicaciones recientes, aunque también habrá una carpeta enfocada en todas estas aplicaciones y aquí puedo tocarla para poder utilizarla y tener acceso a este emulador utilizando el archivo IPA que descargué de este emulador. Otra forma de instalar aplicaciones en Flexster sería utilizando fuentes o repositorios de aplicaciones que están disponibles en el internet. Aquí te estoy pasando algunas legales, algunas que no tienen ningún problema en la parte de su legalidad, que serían de Outdoor, que puedes entonces utilizarlas directamente en Flexster. Aquí digamos que simplemente, por ejemplo, quiero tener acceso a las aplicaciones de UTM, que serían las aplicaciones que te permiten emular sistemas operativos de computadoras ya un poquito viejitas, diría yo. Así que vamos aquí a seleccionar este enlace y ahora lo llevamos directamente a Flexster. Vamos ahora aquí a la parte de sources o fuentes y ahora aprieto el botoncito de más aquí en la parte superior y pego aquí ese enlace que agarré de esa página que te estaré dejando acá abajo en la descripción de este video. Y como puedes ver, ya añadí este grupo de aplicaciones de UTM de la página oficial de la misma para poder instalarlas. Y como puedes ver aquí, aquí puedo descargar la versión regular o la versión limitada sin acceso a JIT. Vamos a instalar la versión limitada. Y como vimos anteriormente, simplemente le doy aquí a la parte de firmar la aplicación para obviamente firmarla y luego pues estará descargando la misma ya firmada para poder instalarla en mi dispositivo sin ningún problema utilizando el certificado que te mencioné anteriormente por el cual estás pagando, por el cual te suscribiste para poder firmar esta aplicación. Luego de que se firmen todos los archivos de la misma que estás descargando de esa fuente le damos simplemente a instalar y como vimos anteriormente te estará apareciendo el progreso aquí en la parte de aplicaciones recientes para que obviamente una vez termine este proceso de descarga e instalación utilizando FlexStore y la parte de las fuentes que les mencioné anteriormente vas a tener sin duda alguna un repertorio bastante amplio de poder instalar aplicaciones en tu dispositivo. Y como puedes ver, luego de varios segundos la aplicación ya está instalada y puedo tocarla aquí para poder abrirla y poder utilizarla sin ningún problema luego de haberla instalado utilizando FlexStore. Como pudiste ver, FlexStore sin duda alguna es una alternativa sumamente poderosa para poder instalar aplicaciones fuera del App Store en tu dispositivo ya que no tan solo tienes el repertorio bastante grande que está disponible en esta tienda sino que también tienes múltiples alternativas para poder instalar aplicaciones que no están disponibles ahí como es el caso de poder firmar cualquier aplicación y poder utilizar el sistema de fuentes de OffStore o cualquier otra fuente que encuentres en el internet así que si quieres una alternativa bastante robusta de poder instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone o en tu iPad sin duda alguna te recomiendo que utilices FlexStore. Ahora que hemos llegado al final de este video déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta de este servicio y con gusto voy a tratar de contestarla acá abajo en los comentarios. Si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!